La fiesta Gloria, estamos iniciando con la fiesta bonita Así que saludos especiales para nuestros reyes y nuestros príncipes Que están con nosotros y todos los cumbiameros y cumbiameras de María Tortuga Sigan en la frecuencia, sigan bailando porque esto es la luna de Obregón para bailar y bailar ¡Sorso! 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 Carola tiene pena, Carola Porque la quinta descubrí Porque la quinta descubrí Y mañana en la quebrará Que quinta pena, Carola Porque el quinto paraíso Carola, la quinta no ganada No puede ganar Vamos a ver por la bonita, ¿eh? Vamos a ver por la bonita Dejanse a tirar y campe Dejanse a tirar y campe Deja a ver a los pies, campe Deja a ver a los pies Tu belleza de tu, tu belleza natural Carola, ven a Carola, ven a Carola Ok, los chicos de la Carola De las peticiones especiales Que nos están solicitando Otros amigos y amigas en esta noche Así que continuamos Mande a Paragloria La reina de la noche Ya está con nosotros Gloria y su familia Y para toda nuestra familia De Bellas Tortugas De nueva cuenta Queremos reiterar Nuestra alegría de estar Por primera vez con ustedes Y muchas gracias Por su estancia bonita Aquí en Bellas Tortugas Grupo Laguna Continúa con ustedes En esta noche de carnaval En esta noche de fiesta Para nuestro amigo Niñón Llegan los maresis locos Se las vamos a enviar Con mucho gusto Para bailar y bailar ¡Sobrosos! 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 Quieres bailar pero no lo dejas, quieres bailar pero no hay pareja Chiquísimo, a la bingón pa, chiquísimo, a la bingón pa A la bío, a la bau, a la bingón pa Yo loco, loco, que ella lo quise, yo loco, loco, que ella lo quise Ella lo quise, yo loco, loco, ella lo quise, yo loco, loco ¡Sancha rica! ¡Lubia, cubia! El maneciloto quiere cantar, el maneciloto quiere bailar Quiere bailar pero no lo deja, quiere bailar pero no hay pareja Chiquitibum, a la misma un pa' Chiquitibum, a la misma un pa' A la vio, a la vio, a la vio, a la vio, a la vio Yo loco, loco y ella lo quita Ella loquita y yo loco, loco Ella loquita y yo loco, loco Aleito, mamá ¡Lubia, cubia! Ok, para el tremendo niñón le complacimos un mariachi loco ¡Claro! A ver para quién es compadre